Muy buenos días, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México les da a todas y todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a la presentación de la obra colectiva titulada El Derecho Romano y la Ciencia Jurídica en homenaje a la doctora Sara Bialostovsky-Barsavsky, distinguida romanista de nuestra facultad. Como integrantes del Presidium nos honran con su distinguida presencia esta mañana presidiendo el acto el maestro Ricardo Rojas Arevaldo, secretario general de la Facultad de Derecho en representación del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra facultad. Bienvenido. La doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica de la Facultad de Derecho. Bienvenida. La doctora Consuelo Sirven Gutiérrez, directora del Seminario de Derecho Romano de la Facultad de Derecho. Sea usted bienvenida. Gracias. La maestra María Wehrling León, directora de Tirán-Lo Blanc, México. Bienvenida. Agradecemos la distinguida presencia del doctor Ricardo Canelli, agregado cultural de la Embajada de Italia en México, en representación del excelentísimo señor Luis de Chiara, embajador de Italia en México. Bienvenido. Como coordinadores de la obra colectiva El Derecho Romano y la Ciencia Jurídica, nos acompaña el maestro José de Jesús Ledesma. Bienvenido. La doctora Mariana Moranchel Pocaterra. Sea usted bienvenida. El maestro Moisés Sabanero Hernández. Bienvenido. De igual manera, saludamos con agrado la presencia de profesoras y profesores, así como de alumnas y alumnos que en esta casa de estudio nos acompañan. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para iniciar el presente acto, escucharemos el mensaje del maestro Ricardo Rojas Arevalo, secretario general de la Facultad de Derecho en representación del doctor Raúl Contreras Bustamán. Muchas gracias, Tamara. Buenos días a todas y a todos los que nos ven y nos siguen a través de las redes oficiales de la Facultad de Derecho en este Facebook Live que se está llevando a cabo en estos momentos para celebrar este evento tan importante. Y no quiero comenzar sin antes transmitirles un saludo de nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, que por algunos problemas propios del tiempo que estamos viviendo, ya se imaginarán ustedes, no le fue posible estar aquí con nosotros. Le deseamos un pronto restablecimiento y para que nos pueda acompañar en futuros eventos. Este evento que hoy nos reúne aquí, bueno, primero es un orgullo para la Facultad de Derecho que sus grandes maestros sean recordados. Y hoy nos reunimos aquí para recordar y rendirle un homenaje virtual a la doctora Sara Vialostosky y saludo con mucho gusto al doctor Ricardo Canelli, agregado cultural de la Embajada de Italia en nuestro país. A mi querida amiga la doctora Mariana Moranchel, magistrada y además jurisconsulta romana por excelencia de esta casa de estudios. A mi querida jefa y amiga la doctora Consuelo Sirven, directora del Seminario de Derecho Romano e Historia del Derecho. Al doctor Filiberto Pacheco Martínez, profesor de esta casa de estudios y consejero universitario electo. Al maestro Moisés Sabanero, coautor y coordinador de esta obra. A la maestra Mariana Gualtis León, aliada estratégica a través de su representación como directora en Tirano Blanche con esta casa de estudios. Saludo a mi amiga la maestra Sara Arellano Palafox, que nos acompaña en esto, consejera técnica de nuestra facultad. Saludo también con mucho gusto al doctor Manuel Jiménez Moreno, joven investigador, profesor de esta casa y vicecoordinador de la revista de la facultad de derecho. Además de saludar, ya saludé a Tamara y ya Luis Julián Mireles, que nos acompañan esta mañana, como les digo, para celebrar en esta fiesta del conocimiento que ha sido permanente en la facultad de derecho, celebrar en un homenaje sencillo, pero muy sentido a él mediante la obra de la doctora Bialostos. En los coordinadores me hubiera gustado saludar a mi maestro, el doctor José de Jesús Ledesma Uribe, quien fue mi maestro de derecho romano hace ya algunos ayeres. Esta obra que además participan más de 40 académicos de la facultad de derecho, entre ellos algunos ex directores, directores, además de profesores, investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas y algunos compañeros académicos de universidades extranjeras. Estos textos que componen este libro que hoy se presenta, relatan y describen pasajes de la vida de la doctora Bialostosky como amiga, como académica, como directora del Seminario de Derecho Romano. En otros capítulos se analizan algunas instituciones jurídicas de la Roma Antigua y algunas otras aportaciones que estudian temas jurídicos cuyo antecedente se remonta al derecho romano. Ese derecho romano que enriquece nuestro derecho todo día a día y que además nos podemos jactar que somos de las pocas escuelas o si no es que ya la única escuela de esta envergadura que da en sus planes de estudio derecho romano. Esta obra no sólo va dirigida a especialistas del derecho romano, historia del derecho, sino que es en especial de relevancia para todos aquellos estudiosos de la ciencia jurídica que estén interesados en ampliar su acervo jurídico y conocer una parte muy importante de los grandes académicos que han forjado generaciones de profesores no sólo en la facultad de derechos sino en el país. La maestra Bialostosky es maestra de maestros, una de nuestras grandes maestras fue formadora de un sinnúmero de generaciones de juristas egresados de nuestra facultad que fueron a sembrar a otras escuelas ese amor, esa pasión por el derecho romano. Es por ello que para mí es un gusto estar aquí compartiendo este panel con tan distinguidas personalidades para recordar mediante esta obra la vida de la doctora Sara Bialostosky. Es para mí un gusto y a nombre de nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, les dejo un cordial saludo y será sin duda muy interesante escuchar todas las disertaciones que tendremos esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias profesor. A continuación saludamos la participación de la doctora Mariana Moranchel Pocaterra, coordinadora de la presente obra. Muy buenos días a todas y a todos los hipernautas que nos acompañan en esta mañana fría de enero pero muy soleada. También buenos días al maestro Ricardo Rojas Arevalo, nuestro secretario general cultural de la facultad, al excelentísimo maestro Ricardo Canelli, agregador cultural de la Embajada de Italia en México, a la maestra María Guerlech León, que efectivamente como lo dijo el maestro Rojas Arevalo, es una leyenda importantísima para la publicación de textos jurídicos que ahora mismo se están presentando y preparando en la facultad de Derecho. A la doctora Consuelo Sirven, la actual directora del seminario y cuyo papel es fundamental en esta obra también. Al doctor Filiberto Pacheco, a mi amigo que también reconozco ahora también como director del seminario y que también participó en esta obra. Al doctor Manuel Jiménez, que también participó en esta obra, también a la doctora Sara Arellano y por supuesto al coordinador de la obra y algunos de los autores que también nos acompañan este día. Como bien se mencionó, esta obra representa un homenaje a una de las académicas más importantes de nuestra facultad de Derecho, sobre todo en materia de Derecho Romano a Historia del Derecho también, que es la doctora Sara Bialostoski. Fue mi maestra y también tuve el honor de poder participar con ella como adjunta durante varios años. Así que es un merecido homenaje hacia ella. El texto se llama El Derecho Romano y la Ciencia Jurídica y efectivamente tiene varios artículos conformados por más de 40 personas, varios de ellos sobre derecho romano, especialmente de la época clásica, y algunos de ellos ya dirigidos a la ciencia jurídica, pero cuyos antecedentes más inmediatos o mediatos también se encuentran en esta Roma clásica. Me gustaría señalar varias cosas. Bueno, primero agradecer al doctor Raúl Contreras que su impronta en materia editorial en la facultad ha sido muy importante. Gracias a ellos se han elaborado y publicado estos libros que son tan importantes para la facultad y para y para el país. Y también el entusiasmo y todo el apoyo que nos ha dado el doctor de la Fuente, el coordinador editorial, también de nuestra facultad, para que pudiera salir. Y obviamente a la editorial la tiran lo blanch, que ha apostado por estos libros que no son fáciles a veces de publicar cuando son en honor de las personas. Pero en este caso, además de que es una académica importantísima para nuestra facultad, el cúmulo de artículos conformados por aquellas personas que son grandes curistas de nuestra facultad, comenzando por todos los directores en activo, podría decir todos los directores que han sido directores de nuestra facultad que aún viven y siguen en activo, empezando por nuestro propio director actual que es el doctor Raúl Contreras, pero que también tiene aportaciones de la doctora Castañeda, del doctor Patiño, del doctor Serrano, del doctor Contreras y el doctor Dávalos. Así que esta es una obra que de momento es la única que cuenta con trabajos de todos nuestros actuales y vivos directores de la facultad. También hay trabajos de directores de seminarios que en aquella época lo eran. Pero también tengo que decir algo, en esta obra compuesta por más de 40 autores, hay varios de ellos que ya no vieron a la luz sus artículos. Me referiré a algunos de ellos. En principio, pues hay una obra póstuma de la doctora Saravia Lostosky, que se llama la liberalidad en el comercio jurídico romano. Pero también hay otros otros maestros que lamentablemente han fallecido en estos últimos años y que tampoco vieron a la luz salir este texto. Me refiero al doctor Horacio Heredia Vázquez, que era profesor de nuestra facultad y también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, con el texto sobre el título de Pauli Sentencia. La doctora María Elena Masilla, que en su momento era la directora del Seminario de Derecho Internacional, con su artículo Cicerón en la Historia de Roma. También un querido maestro de la facultad, el doctor, el maestro José Ángel Bernardo Pastrana Bautista, con su texto Sicarios, la otra función de los gladiadores en Roma. El recién fallecido que fuera jefe del posgrado, el doctor Armando Soto Flores, con el texto El principio de reformabilidad en el derecho constitucional comparado. Y también con el apoyo de la maestra Rosa María Álvarez. Así que, pues también este texto va para todos ellos, que si bien no pudieron ver a la luz sus artículos, me parece que es una forma también de homenajearlos por la importancia que han tenido dentro de nuestra facultad de derecho. Yo agradezco la oportunidad de haber sido directora del Seminario de Derecho Romano, lo que me permitió, junto con el doctor Jesús Ledesma Uribe y el maestro Moisés Habanero, poder coordinar esta obra, que insisto, no solo es una obra que puede ayudar a ampliar los conocimientos en materia de derecho romano, sino también en la ciencia jurídica en México. Así que esperemos que tenga una recepción importante, no solo en nuestra universidad, en la Universidad Nacional Autónoma de México, sino en las universidades de México y de habla hispana. Muchísimas gracias por, pues por todo y que tengan un buen día. Muchas gracias. Es momento de escuchar al maestro Moisés Habanero Hernández, coordinador de la presente obra. Su micrófono, maestro. Perdón. Después de dos años, más de dos años de pandemia prácticamente, y todavía en muchos momentos se nos hagan estas situaciones. Qué amable, maestro. Sí, muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Le doy gracias a la universidad, a nuestra facultad, a tantos apoyos incondicionales y restrictos dentro y fuera de la facultad que nos permiten hacer este evento de presentación de la obra bibliográfica, como lo señala el maestro Ricardo Rojas, el hecho patente, que se hace patente, que tiene la universidad de reconocer a sus grandes maestros que han pasado por nuestra facultad, que dejan huella dentro de la universidad. Entonces, bueno, pues, antes que nada, un sincero agradecimiento para todos ustedes, también por tener la oportunidad de abrirnos dentro de esta situación particular de emergencia sanitaria, a la comunidad universitaria estudiantil, a todos y cada uno de ellos. Muchas gracias. Maestra Consuelo, sirven a usted por su apoyo incondicional y su siempre estar dispuesta a colaborar y ayudar en estas obras que están íntimamente ligadas al derecho romano, a la ciencia jurídica, como es el título de nuestra obra, y particularmente por haber sido amiga cercana, muy especial, de la doctora Sara Vialostovsky. A la doctora Mariana Moránche, con quien tuve el gusto de colaborar todavía un tiempo en el Seminario de Derecho Romano, y con quien estuvimos desarrollando la publicación de esta obra. Cabe mencionar en este momento, hacer patente el reconocimiento al doctor José de Jesús Ledesma Uribe por la iniciativa y haber depositado en su servidor la confianza para continuar hasta llegar al final a la decisión de esta obra en particular. Maestra Violeta Vargas, muchísimas gracias por su apoyo. A la maestra Lorena Arredondo, sin ella definitivamente no podríamos estar aquí. Bueno, aún así, aunque cometemos todavía algunos errores, bueno, pues contamos con la tranquilidad que contamos con ella. Al consejero universitario, director del Seminario de Comercio Exterior, y amigo muy entrenable, al doctor Filiberto Pacheco Martínez, que puedo decir, entre nosotros nos decimos fraternos, y bueno, la verdad es que es verdaderamente un hermano para su servidor. Maestra María Gwerley, ¿qué le digo? Que el apoyo, ya lo mencionó el maestro Ricardo Rojas, lo reitera la doctora Mariana Moránche, y yo simplemente, ¿qué más le puedo decir? Que sin el apoyo de ustedes son un sustento y fundamento de la labor bibliográfica de nuestra facultad. Muchas gracias. No concebimos ahora la facultad, la facultad trabajando siempre con el apoyo de la mano de la editorial en general, y particularmente de usted, la maestra María Gwerley. Muchísimas gracias. Maestro Luis Julián Mireles, un compañero dentro de la academia, un constante durante todo este tiempo, muchas gracias por permitirnos compartir, por acompañarnos, y bueno, que continuemos con este evento. Al maestro, al doctor Ricardo Canelli, que es el agregado cultural de la Embajada de Italia en México, que está en representación del excelentísimo señor Luigi Di Chiara. Muchísimas gracias. He tenido la oportunidad de platicar con él, un historiador sobresaliente, que además, conocedor, esto es no muy común, conocedor de la historia de nuestro país. Bueno, tiene una edición bibliográfica muy interesante, respecto de las relaciones iglesia-estado en el siglo XIX, durante la época de Benito Juárez, específicamente. Y bueno, ¿qué le digo, doctor Ricardo Canelli? Que en lo personal, su servidor ha encontrado grandes coincidencias, siempre de nuestros países, y bueno, particularmente con usted, en estos gustos un poquito excesivos del interés por la historia y el derecho, que se hermanan y se entrelazan, y en muchas de las ocasiones es difícil separarlos. Maestra Sara Arellano, muchísimas gracias por acompañarnos. Conocedora, integrante, consejera, vaya, con una experiencia enorme, una maestra destacada y reconocida dentro de nuestra facultad. Muchas gracias por su presencia. Maestro Manuel de Jesús, usted y yo hemos tratado en muchas ocasiones, yo lo considero muy cercano, un amigo muy particular, y bueno, con una labor importante dentro de la revista. Doctor Porfirio Marquez, bueno, pues tengo la suerte de estar con él, él es mi jefe, cabe aclararlo, y entonces es un orgullo contar con usted aquí dentro de esta sesión de la presentación del libro. Bueno, maestro Ricardo Rojas, es un orgullo poder contar con usted, académico muy reconocido, secretario general de la facultad, y además quien está en la presentación del doctor Raúl Contreras, a quien le agradecemos infinitamente el apoyo en todo momento para la publicación de esta obra. No me sigo extendiendo, pero no podía dejar de hacer estas menciones, que son fundamentales y que las digo de forma bien sincera. En general, buenos días a todos los con quienes estamos compartiendo este evento, buenos días maestras, maestros, directivos, estudiantes, público en general, asistentes todos a este evento de presentación de la obra colectiva que lleva como título El Derecho Romano y la Ciencia Jurídica, en homenaje a una de las más brillantes juristas y romanistas que han pasado y dejado su huella dentro de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, la doctora Sara Vialostovsky-Vatchevsky. Con este acto hacemos patente el afecto y el reconocimiento por parte de la comunidad de nuestra Facultad y de la Universidad Nacional a esta extraordinaria jurista con vocación firme y revocable a la docencia, a la academia y a la investigación. Y quien volcó su talento prácticamente dedicó su vida a la Facultad de Derecho y a la Universidad en tantas labores que desarrolló en bien de nuestra comunidad. Voy a hacer un comentario personal, parece como si hubiese sido ayer que la encuentro en los pasillos de la Facultad y me participa en ese momento muy emocionada. Ella era de carácter muy fuerte y sin embargo en ese momento la encontraba verdaderamente con esta emoción a flor de piel y me comenta que en una ceremonia breve, sencilla, pero muy emotiva, había tomado posesión como directora del Seminario de Derecho Romano e Historia del Derecho por segunda ocasión y que al hacerlo había citado palabras del maestro Guillermo Florís Margadán, un romanista orgullo de nuestra universidad también, internacionalmente reconocido y quien fuese fundador además de dicho seminario y que a quien indudablemente la doctora Sara Bielostowski fue una digna sucesora de él que también fue su maestro. En lo personal, este seminario, maestra Consuelo Sirven, para mí siempre representó un lugar de culto, un lugar de estudio de la historia en general, pero del derecho romano en particular. Me consta la inteligencia que se encontraba dentro de este seminario y la inquietud siempre en todo momento por la investigación. Tuve la suerte de acompañar al doctor Guillermo Florís Margadán en tres estancias a la Universidad de Texas, a la Universidad de Austin en Texas y, bueno, pues el haber colaborado además con la doctora Bielostowski los últimos años de su fructífera vida en el seminario y en la facultad, bueno, pues me permitió tener esta experiencia de vida de verdaderas eminencias en el derecho romano y en la cultura jurídica. Como investigadora, la doctora Bielostowski se impuso tareas que finalmente llevan a grandes logros a lo largo de su vida y que, bueno, dan resultados muy particulares en el seminario al que enaltece casi hasta su muerte. Ella decía que era su segunda casa, yo lo dudaría un poco y pensaría, bueno, más bien era su primera casa porque se pasaba todo el tiempo ahí siempre en las tareas como romanista y estudiosa de la historia del derecho. Su trabajo a lo largo de muchos años para nuestra facultad rindió frutos como formadora de varias generaciones, como lo comenta el maestro Rojas Arevalo, varias generaciones de juristas entregadas también a las tareas que nos plantea el derecho en campos por demás diversos. De ahí surge este compromiso que se plasma en el trabajo colectivo realizado por tantos académicos comprometidos con su vocación y particularmente con el afecto y reconocimiento al trabajo de una gran mujer como lo fue la doctora Sara Bielostowski. Lo comentaba la maestra Mariana Morichel, solamente quiero agregar que en esta ocasión me congratulo de mi necedad y carguedad en algunos puntos de insistir y finalmente logramos la colaboración de grandes juristas de nuestra facultad y destacando el trabajo tan importante de todos los compañeros el hecho de que en esta obra se conjuntara es la primera obra por lo que nos damos cuenta en la que se conjunta el trabajo de absolutamente de todos los ex directores en activo y del director en nuestra facultad. Fue de pronto insistir, insistir, parecía que algunos de ellos efectivamente están muy ocupados, pero finalmente nos permitieron agregar su colaboración de todos los ex directores. El último, la última colaboración que tuvimos el privilegio y el honor de tener con una disposición incondicional fue del doctor Máximo Carvajal y de esta manera conjuntamos prácticamente esta obra que creo que con el tiempo va a ser reconocida como un trabajo importante para la ciencia del derecho. Solo quiero agregar que este libro que se presenta el día de hoy no es otro libro de homenaje en u otro libro de derecho romano. Es verdaderamente una labor congruente, genuina e intelectual por parte de los participantes y que se refleja en la compilación de trabajos, todos ellos desarrollados con dedicación y talento sobre ramas del derecho, algunas de ellas en las que la doctora Sara Villarostovsky le proporcionó también. Es materializado este trabajo por la investigación del destacado grupo de juristas, quienes por su alta calidad profesional estamos seguros, va a constituir, estamos casi seguros, un punto de referencia en la consulta de diferentes áreas del derecho. Tiene ensayos muy importantes en el que hacer de la ciencia jurídica en las distintas áreas. No solamente son ensayos de derecho romano, también en general podemos decir que son ensayos de la ciencia jurídica y además algunos que hablan de experiencias personales y de vida haciendo referencia a nuestra homenajeada, la doctora Sara Villarostovsky. Sólo para, con esto sí termino, quiero destacar de forma especial las colaboraciones profesionales comprometidas con la ciencia jurídica y con el afecto y reconocimiento de la doctora Sara Villarostovsky. Particularmente, me permito hacer la mención de las participaciones que se incluyen en esta obra de la maestra Sara Arellano Palafox, la doctora Rosa María Álvarez, el doctor Raúl Carrantay Rivas, el doctor Máximo Carvajal Contreras, el doctor Raúl Contreras Bustamante, el doctor José Dávalos Morales, el doctor Eduardo Luis Féjer Tenshiner, el doctor Víctor Manuel Garay Garzón, la maestra Luisa Hernández Cabrera, el maestro Óscar Hernández Santiago, la doctora Marta Patricia Eligoyen Troconis, el doctor Manuel de Jesús Jiménez Moreno, el doctor y coordinador también de esta obra, José de Jesús Léves Mauribe, el doctor Gustavo César Machado Cabral, el doctor Porfirio Marqués Guerrero, quien también nos acompaña, el doctor Jorge Menabrito, el maestro Luis Julián Mireles Romero, la doctora Marta Elena Montemayor Acedes, el maestro Juan Antonio Moreno de Anda, la doctora Grecia Sofía Munibir García, el doctor Filiberto Pacheco Martínez, quien nos honra con su presencia también, el licenciado Braulio Ramírez Reynoso, el doctor Ruperto Patiño Manfer, la doctora Elsie Núñez Carpizo, la maestra María Elodia Robles Sotomayor, la doctora Elinda Rodríguez Arrocha, su servidor Moisés Sabanero Hernández, el licenciado José María Sáenz y Gómez Saucedo, el doctor Fernando Serrano Migallón, la doctora Consuelo Sirven Gutiérrez, siempre colaboradora, la maestra María del Socorro Martina Sánchez, el doctor Guillermo Teutli Otero, el doctor José Manuel Vargas Menchaca, y el doctor Oscar Vázquez del Mercado Cordero. Y no quiero concluir esta participación sin mencionar las valiosas aportaciones, ya lo mencionó la maestra Moranchel, de la maestra María Elena Mancilla y Mejía, del maestro José Ángel Bernardo Pastrana Bautista, del doctor Horacio Heredia Vázquez, y del doctor Armando Soto Flores, de quienes lamentamos su partida. Y para honrar su memoria, les pido de una manera particular diez segundos de silencio. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. A continuación, escucharemos a la maestra María Werlich, León, directora de Tirán Lo Blanch. Pues muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con quien, pues, de un tiempo a esta parte, hemos venido trabajando de forma intensa desde la editorial Tirán y, pues, fruto de este trabajo, pues podemos hoy presentar libros como el que nos reúne hoy aquí, ¿no? El Derecho Romano y la Ciencia Jurídica, homenaje a la doctora Sara Bielatowski-Barsavski. Bueno, antes de hablar un poquito sobre el libro, pues me gustaría a mí hacer algunos agradecimientos, ¿no? Por supuesto, el trabajo que mencionaba, pues no hubiese sido posible sin la dirección del doctor Raúl Contreras de la Facultad de Derecho, que, pues, ha impulsado muchísimo la investigación en su seno y no solo eso, sino que ha propiciado que se puedan publicar sus obras, pues, a través de este convenio y esa alianza estratégica que tiene con la editorial Tirán. También se ha de mencionar la labor incansable de la coordinación editorial de la Facultad de Derecho de la UNAM, encabezada por Jesús de la Fuente. Muchísimas gracias también a todo el equipo de la coordinación y, por supuesto, a los coordinadores José Jesús Ledesma, Mariana Moranchelli y Moisés Sabanero por la confianza en la editorial para poder editar esta obra, ¿no? Y yo creo que, pues, este libro, dentro de este contexto de colaboración y de intensos trabajos de investigación que resultan en publicaciones, yo creo que este libro tiene, pues, algunas connotaciones especiales, ¿no? Porque sirve de homenaje a, pues, a la maestra, a la maestra Sara Bialotowski, de la que ya se ha mencionado, pero creo que además, pues, no es un homenaje al azar, sino que es un homenaje que es de cierta forma muy bonito porque es un homenaje a la maestra desde sus discípulos que a la vez ya son, que a su vez ya son, ya son maestros y están formando otros discípulos, ¿no? Entonces creo que aglutinar ese sentimiento y esa circunstancia y esa circunstancia en un libro, pues, era muy importante para poder dejar en un soporte material por escrito esa admiración y el trabajo de esta profesora incansable de la Facultad de Derecho de la UNAM. Además de esa ambición tan emotiva que tiene esta obra, creo que además, pues, sirve para rescatar una idea principal que es que el derecho romano sigue siendo y siempre va a ser la base de la ciencia jurídica, ¿no? No se podrían entender muchísimas ramas de nuestro sistema jurídico si no nos vamos, pues, a las fases que nos dejó el derecho romano, ¿no? Desde el derecho de familia, pasando por muchos temas de derechos y obligaciones, por supuesto, toda la configuración de las sucesiones en nuestro sistema jurídico, ¿no? Vienen directamente de las bases que se sentaron en el derecho romano, ¿no? Entonces, yo creo que estudiarlas siempre pueden provocar cierta cuestionamiento de nuestras instituciones actuales y sobre todo pueden ayudarnos a entenderlas, ¿no? También en el derecho público o en las tipologías de Estado, ¿no? El derecho romano nos ha dejado algunas herencias, por ejemplo, aunque no se parece en nada, la institución del Senado, ¿no? O la tipología de Estado como es la dictadura también viene de la tradición romana. En fin, son muchísimos temas que desde luego se deben estudiar en derecho romano y se debe dar la importancia que tiene en el contexto del estudio del derecho actual, ¿no? Esa es la idea principal que creo que aglutina este libro a lo largo de todos los capítulos que son de estilo variado. Yo cuando lo estaba ojeando de nuevo para poder preparar esta presentación, esta obra pues contiene artículos de distinto tipo, algunos un poco más anecdóticos referéndose a la figura de la homenajeada, ¿no? Otros pues sí ya más sustantivos sobre lo que es el derecho romano y su importancia. En definitiva, creo que este libro combina esas dos facetas de ser un libro pues emotivo y de homenaje tal y como pues era su ambición desde el principio por los coordinadores y también ser de un libro que pueda aportar a la ciencia jurídica pues a través de resaltar la importancia de esos temas que antes mencionaba, ¿no? Entonces, bueno, a mí no me queda más que volver a agradecerles a todos ustedes su atención, por supuesto a los tres coordinadores de la obra, todo el trabajo realizado, a los autores, las aportaciones también, por supuesto a la Facultad de Derecho que como decía al principio ya se entó que es como pues nuestra casa, esa gran facultad de la cual creo que nos debemos sentir todos muy orgullosos desde fuera o desde dentro, ¿no? Y bueno, pues también por supuesto al director de la facultad por todo el trabajo que hemos venido haciendo y a la coordinación editorial seguro que podemos trabajar en los próximos tiempos como hemos venido haciendo, así que bueno, pues muchísimas gracias a todos y un gran abrazo y cuídense mucho en estos días de tercera o cuarta ola. Muchísimas gracias. Agradecemos su participación. A continuación escucharemos el mensaje del doctor Ricardo Canelli, agregado cultural de la Embajada en México en representación del excelentísimo señor Luigi de Chiara, embajador de Italia en México. Gracias. Es un gusto y un honor para mí participar en la presentación de la obra colectiva El derecho romano y la ciencia jurídica. Este homenaje a la doctora Sara Bialostovsky-Barshavsky. Esta obra coordinada por los profesores Moisés Sabanero Hernández, Mariana Moranchel Pocaterra y José de Jesús Ledesma Uribe. Como se decía anteriormente estoy aquí representando como agregado cultural de la Embajada de Italia al embajador Luigi de Chiara del cual quiero transmitir el saludo y las felicidades a los organizadores de este encuentro y a todos los autores de este volumen importante sobre el derecho romano. Y de mi parte doy un agradecimiento especial al secretario general al maestro Ricardo Rojas Arevalo y al maestro Sabanero Hernández quien ha tenido la gentileza el trato amable de visitarme el viernes pasado en el Instituto Italiano de Cultura para darme todos los detalles del evento de hoy. Y antes que todo debo confesar mis conocimientos groseros de la materia tratada en este tomo soy historiador de la época contemporánea y mis intereses han sido siempre los de la historia política y religiosa de los siglos 19 y 20. Sin embargo como ya decía el maestro Sabanero derecho y historia se entrelazan íntimamente y en Italia nadie estudia la historia sin encontrar a menudo obras y autores que a lo largo de los siglos han enriquecido la ciencia jurídica a partir justamente de ese pozo inagotable que fue y es el derecho romano desde sus cimientos remotos. Pienso en la época moderna de los últimos siglos en el pensamiento de estudiosos tan importantes como Beckeria y Filangeri entre otros que han trascendido los confines de Italia hasta llegar también al nuevo mundo iberoamericano. Entonces a pesar de mi ignorancia intuyo que hay un hilo importante que une mi país Italia y México y también América Latina del punto de vista de la ciencia jurídica y que puede posiblemente nos lleve hasta el siglo XX y hasta nuestros días. Yo me limito solamente a mencionar nombres que son familiares a todos nosotros y seguramente más a ustedes que a mí hablando solamente del siglo XX Santi Romano Carnelutti Calamandrei Fioravanti Ferraioli Bobbio Paolo Grossi Gustavo Zagrebelsky y estamos hablando de nuestros días y entrando y entrando en los territorios compartidos por el derecho y la ciencia política Giovanni Sartori que tanto amó y se interesó a México un jurista mexicano y gran amigo Rafael Estrada Michel en una conversación que tuvimos hace algunos meses me explicaba con mi sorpresa la gran influencia que los juristas y constitucionalistas italianos han tenido en México a lo largo del siglo XX y él también insistía y estaba seguro de esto que hubo una influencia directa importante de algunos de los autores que mencionaba anteriormente hace 10 años en ocasión de la reforma constitucional mexicana sobre los derechos fundamentales de la persona para mí esto es uno de los muchos descubrimientos que voy haciendo cada vez más en México en estos años de cuántos hilos no tan conocidos pero reales y vivos hay de conexiones y comunes sensibilidades entre Italia y México el Instituto Italiano de Cultura donde trabajo junto al Instituto Nacional de Antropología e Historia acaba de realizar en los meses pasados un ciclo de cinco seminarios justamente sobre la historia de 500 años de diálogo cultural entre Italia y México ubicando digamos la cifra más importante de las relaciones cítalo-mexicanas justamente en el ámbito de la cultura y no en el ámbito de la política de la economía que seguramente son aspectos secundarios de nuestras relaciones esto yo lo considero un gran valor que nuestros países tengan estos lazos que vienen de nuestra historia y que son representan una potencialidad también para el futuro espero que también a partir de este encuentro de hoy de este importante volumen será posible y estoy aquí también para dar toda la disponibilidad de mía y de la embajada de Italia que será posible digamos organizar otros eventos también con una participación italiana podrá ser en vivo en presencia o en remoto digital para que digamos se desarrollen o se fortalezcan lazos contactos vinculaciones que podrán seguramente enriquecer el estudio del derecho de ambos países en estos días me preguntaba trayendo inspiración justamente de esta invitación cuál es el legado más importante que el derecho romano deja a nosotros y a la generaciones futuras quizás sea valorar el derecho no solamente como un saber técnico tecnificado una suma de códigos legalistas y piramidales aplicados de manera ciega digamos no solamente un saber técnico aislado de los demás saberes humanísticos sino como decía Piero Calamandrei un saber que se conecte a los otros saberes sobre todo a los saberes humanísticos y que nunca se desvincula de sus últimas causas de sus finalidades extremas que tienen que ver siempre con el bienestar de la persona y con el bienestar de la comunidad humana gracias y les deseo un gran éxito por este libro y por los estudios de todos los autores del libro agradecemos con entusiasmo su participación es momento de escuchar el mensaje de la doctora Consuelo Sirven Gutiérrez directora del seminario de derecho romano gracias buenos días quiero agradecer a los organizadores de este evento que es la presentación del libro en homenaje a la destacada y querida catedrática la maestra Sara de la doctora por eso agradezco a los coordinadores el doctor José de Jesús de Desmauribe a la doctora Mariana Moranchel al maestro Moisés Sabanero que me hayan invitado a participar con un artículo en la obra y en la presentación de la misma también quiero agradecer y resaltar a las autoridades de nuestra facultad que siempre están en la mejor disposición para apoyar este tipo de eventos y a toda la comunidad de la facultad de derecho quiero saludar al secretario general Ricardo Rojas que está en representación del director Raúl Contreras Bustamante quien saludo con cariño y amistad también saludo a la doctora María Garlich que es la directora de la editorial Tirán Leblanc al doctor Ricardo Canelli agregado cultural de la embajada de Italia en México a la maestra Sara Palafox al maestro Filiberto Pacheco y a todos los alumnos y maestros que nos escuchan sé que este tipo de eventos en este tipo de eventos se suele decir una infinidad de vivencias con la persona homenajeada ya sean personales o académicas ahora yo prefiero ser breve de todos modos a mí me dijeron que hablar a cinco minutos voy a tratar de respetar el tiempo pero yo necesito y si lo voy a hacer porque yo necesitaría más de una semana para contar todas mis vivencias que tuve con la doctora Sara pero si deseo también resaltar la generosidad inteligencia y carácter de la maestra a quien primero conocí siendo su alumna en un curso que nos dio sobre el derecho de Israel cuando fui becaria en la materia de sistemas jurídicos y más tarde fui su amiga y colega cuando me hicieron la invitación a participar en este libro en homenaje que hoy se presenta no dudé en aceptar y el tema por el cual decidí participar fue tratar al guerrero indígena mexicano Tenamáscle ahora algunos de ustedes se pueden preguntar ¿por qué este personaje Tenamáscle y cuál era su relación o cuál es la relación con la maestra Sara de Alotoski? pues primero quiero decirles que una de las principales premisas que coincidimos ambas la maestra Sara y yo es la importancia de la investigación histórico-jurídica en la enseñanza a nuestros alumnos por eso mi interés en abordar un personaje que luchó por la independencia de su gente contra la opresión de los españoles y tuvo una estrecha relación con Farai Bartolomé de las Casas y que hoy en día así como otros muchos personajes y próceres de nuestro país se encuentra casi relegado en el olvido Tenamáscle fue un indio cascán del sur de Zacatecas nacido en 1505 fue bautizado con el nombre de Francisco fue Francisco de Tenamáscle estuvo tranquilo cuando llegaron los españoles pero luego los españoles realizaron una serie de incursiones en el norte del país mandaron a un tal Nuño Beltrán de Guzmán para que buscara yacimientos de metales preciosos y cometieron una serie de crímenes quitaron las tierras a los grupos indígenas y entonces particularmente en un lugar llamado Nostitlán como consecuencia se organizaron los grupos indígenas y encabezados por Tenamáscle y se fueron a un cerro que estaba en Zacatecas el cerro del Mixtón y se sublevaron el virrey de la Nueva España don Antonio de Mendoza mandó las tropas mandó a Pedro de Alvarado que fuera a apaciguarlos Pedro de Alvarado tenía un viaje en puerta no quería ir y dijo por cuatro gatos porque el cerro del Mixtón significaba cerro de gatos voy a perder mi viaje y se fue pero su estancia ahí en el cerro del Mixtón fue muy breve porque cuando llegó los indígenas iban bajando los españoles con sus caballos un caballo no lo pudo controlar su jinete y el caballo cayó sobre Pedro de Alvarado que ya muy herido fue llevado a Guadalajara donde falleció el Virrey mandó otras tropas y vencieron a los que se habían levantado en armas pero algunos de los más importantes dirigentes indígenas entre ellos Tenamásli continuó la lucha por recuperar sus tierras y entonces organizaron una especie de cuadrilla que atacaba una localidad para después escapar tuvo a Tenamásli muchos años así hasta que trató de negociar la paz con los españoles y de poner las armas por lo cual trabó amistad con el con el obispo de Guadalajara Pedro Gómez de Maraver el cual consiguió una cita con el Virrey de la Nueva España Luis de Velasco en 1552 partieron a la capital pero para la mala suerte de Tenamásli el obispo se murió y el Virrey lo que hizo es que mandó a detener a Tenamásli acusándolo de salteador de caminos y que había sido el organizador de lo del cerro del Mistón y lo mandó a Sevilla amarrado y con la orden de que nunca regresara llegó a Sevilla y de Sevilla lo mandaron a Valladolid arrestado y lo encerraron pero allá en Valladolid conoció a Fray Bartolomé de las Casas entre 1554 y 55 y Fray Bartolomé de las Casas aceptó ser su defensor su defensa en que Tenamásli era un tlatoani otra otra cosa que alegaba que la manera pacífica en que el pueblo indígena recibió a los españoles y especialmente a los que predicaban los evangelios por tal motivo decían ser reconocidos como vasallos de la corona con todos sus derechos y en cuanto a la rebelión de las Casas argumentó que fue una defensa por parte de los indígenas liderados por su tlatoani en respuesta a la violencia sin fundamento por parte de los españoles él dijo que esa defensa no se le negaba ni a las bestias que ellos ellos no fueron a buscar a los españoles sino los españoles a ellos tenamasli también mandó muchas cartas al virrey pidiendo que ya lo dejara en libertad que lo mandara las fuentes respecto a las fuentes directas que tenemos sobre este personaje se pueden contamos con las cartas que el mismo tenamasli mandó al virrey de la nueva España pidiéndole levantar a su exilio una de sus últimas cartas que se conoce es una carta muy triste donde le suplica que lo deje regresar que ya extraña mucho no se sabe qué ocurrió con tenamasli si lo dejaron en libertad si murió en la cárcel si regresó y por qué terminó la defensa de fray Bartolomé de las casas hay mucho que investigar sobre este personaje ahora me gustaría seguir contándoles la historia de tenamasli pero así les da curiosidad y leen el libro muchas gracias muchas gracias para clausurar el evento cedemos el uso de la palabra al maestro Ricardo Rojas Areval secretario general de la facultad de derecho muchas gracias Violeta bueno pues a ver hubo un pequeño detalle que se nos olvidó a todos los presentadores y coautores pedir que compren el libro léanlo nada más eso nos faltó la verdad es que los este tipo de obras colectivas es interesante es rica va a formar parte de su acervo jurídico histórico histórico estimados alumnos alumnas que nos están viendo compren los libros ya no se le conformen con tener una copia digital sigan disfrutando el aroma del papel sigan teniendo la posibilidad de ojearlo de subrayarlo comprenlo consúltenlo este tipo de obras que que hace la facultad de manera muy sentida para sus grandes maestros son obras que además de que van con todo el cariño van con temas novedosos con temas de vanguardia de frontera para poder tener al día a nuestra comunidad jurídica sobre todo en estos temas históricos quien diga que el derecho romano ya está desfasado está muy equivocado el derecho mexicano se sustenta en el derecho romano es nuestra tradición jurídico romana la que guía entonces sigue siendo para nosotros un derecho muy actual todas estas instituciones y como les decía al inicio ya hay muchas escuelas que imparten derecho y quitaron de sus planes de estudio materias como derecho romano derecho agrario que porque consideraban que ya estaban en desuso y hoy hoy están más vigentes que nunca entonces yo los invito las invito adquirir el libro que forme parte de su acervo leanlo investiguen profundicen en los temas y a nombre del señor director el doctor Raúl Contreras Bustamante agradezco a los coordinadores a la coordinadora y a las coautoras y coautores de este libro el trabajo y el esfuerzo para seguir trabajando en esta facultad de derecho y seguir con este eslogan que hemos tenido derecho no se detiene la facultad sigue trabajando la universidad sigue trabajando día a día a nombre del señor director quien les manda por mi conducto un cordial saludo les deseo a todos ustedes muy buen día y muy buenas tardes que sea exitoso gracias gracias buenos días de esta manera damos por terminado el presente acto la facultad de derecho les desea a todas y todos ustedes un excelente día gracias nos vemos adiós gracias 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 ¡Gracias!